La noche siente con tiempos de amor, a donde van la voz y la palabra, donde podre ser de una ilusión, y se debonjan de penas el arca, cosas libias de un corazón, lo que es un cielo de dudas que falla, donde puede venir siquiera me llamar, si no me da cuenta que quedan cargadas. Ah, miénteme, pero no pongas en ella en la llana, quiero hablar ni de ti, ni de mí, yo quiero oír esa historia pasada, que tus caricias al fin me hacen mal, que mi madre pueda hacer mal. Ah, miénteme, pero no pongas en ella en la llana, quiero hablar ni de ti, ni de mí, no pongas en ella en la llana, que tus caricias al fin me hacen mal, no pongas en la llana, que no pongas en la llana, ah, ah, ah... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!